Actividad de la fecha doce, la categoría A de la Liga de Fútbol de Veteranos de Saltillo En el campo Juan Lobato Sánchez se enfrentaron Gavilanes quienes llegaban en el décimo puesto de la general En frente estaban los líderes Mireles Zóquer quienes partían como favoritos Sin embargo, tras los primeros cuarenta y cinco minutos Gavilanes empezaba a fragar la sorpresa al irse dos por cero al descanso Para la parte complementaria se vendría un festín de goles en contra de los líderes Mireles Zóquer Quienes no podían acreditar lo sucedido esa tarde en el Ateneo Al final Gavilanes goleó siete goles a uno con anotaciones de Rafael Rodríguez quien marcó un hat-trick Héctor Fabián, José Teniente, Falcao Huerta y José Flores complementaron la goleada Por los derrotados Edgar Flores puso el de la honra Al término del encuentro platicamos con un par de jugadores Hablan Falcao Huerta y José Teniente Me siento bien, es un nuevo equipo, un nuevo reto aquí con Gavilanes La idea es ascenderlo a la Liga Premier para hacer un buen papel en esa categoría Actualmente estamos de octavo lugar y vamos por buena racha, llevamos cuatro partidos consecutivos sin perder Un poco fuerte, hay nuevos equipos, equipos que ascienden con muchas aspiraciones y una categoría muy competitiva sobre todo Muy bien, ya estamos ya embalados, casi iniciando la recta final de veteranos y ya embaladitos, esperando cerrar con toda la temporada Con imágenes e información en recta final, Jimmy Morales